La recuperación de la belleza arquitectónica de edificios emblemáticos de Coahuila es una de las prioridades del gobernador del estado, puesto que su remodelación y restauración lleva aparejado el sentido de pertenencia de la población. En ese sentido, a través del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con el gobierno del presidente de la república a través de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Bellas Artes, se lleva a cabo el programa de conservación y la preservación de monumentos y edificios históricos. Sobre el particular, la titular de la ICIFED destacó que gran parte de los trabajos que se realizan, tanto en planteles educativos de todos los niveles, como en centros culturales, museos, teatros y templos religiosos, ubicados en distintos puntos de la entidad, ya terminaron, mientras que otros están en proceso. Indicó que como parte del remozamiento integral de los edificios emblemáticos y de gran riqueza histórica, luego de breves evaluaciones para determinar sus condiciones de conservación o deterioro, en su caso, se prepara la ejecución de los trabajos a seguir, bajo la supervisión del INA y el IMBA. En ese sentido, sostuvo, principalmente se trabaja en la sustitución de pisos, sanitarios, impermeabilización de techos, equipamiento o remozamiento de fachadas, dando seguimiento a trazos y pinturas originales, con la finalidad de conservar lo más posible su identidad. De esta manera, añadió la titular del ICIFED, por ejemplo, en Saltillo, se trabajó en las escuelas Primaria Miguel López, Coahuila y Álvaro Obregón. Asimismo, en el Instituto Tecnológico de Saltillo, el Ateneo Fuente, Palacio de Gobierno, la Catedral de Saltillo, el Centro Cultural Carlos Monsiváis, también, en el Centro Cultural Vito Alesio Robles, la Casa del Jubilado de la Sección 38 del CENTE, la Asociación Caballeros de Colón y los Museos de la Revolución Mexicana, de la Cultura Taurina y del Normalismo. Además, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, el Centro de las Letras Oscar Flores Tapia, la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, la Casa de la Cultura de Saltillo y la Escuela del Zarape. Añadió que en Parras se trabajó en la rehabilitación de la Escuela Primaria Apolonio M. Avilés y en la Casa de la Cultura, en Torrión, en la remodelación y equipamiento del Teatro Isauro Martínez, uno de los más bellos y tradicionales del norte de México, y el Salvador Novo. Además, del llamado Cerro de la Cruz, en Sabinas, se hizo lo propio en el Museo Francisco Villa, en tanto en San Pedro, se rehabilitó también el Museo Madero Centenario de la Revolución. Por otra parte, destacó que los trabajos que en su oportunidad se ejecutaron en la ex Hacienda de Hornos y la Plaza Principal de Viesca, el Templo Santiago Apóstol y en Iglesia San Juan Bautista en Monclova, asimismo en los cementerios de Guerrero, las iglesias de Serra Mojada, Santa Catarina de Ocampo y se remozaron los centros históricos de los pueblos mágicos de Viesca, Parras de la Fuente, Cuatrociénegas y Aratiaga. Reiteró que en todas las acciones se cuenta con el respaldo del gobierno del presidente de la República por conducto de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Bellas Artes. La estrecha relación que se tiene con las autoridades de ambos organismos permite que las obras se desarrollen lo más apegado posible a la originalidad de las edificaciones con el propósito de mantener su riqueza histórica y la alta calidad arquitectónica. Puntualizó que para llevar a cabo los trabajos se cuenta además con la colaboración de autoridades educativas y municipales quienes brindan las facilidades necesarias para el cumplimiento de los objetivos trazados. En cada una de las obras, finalmente agregó que permanentemente se supervisa el desarrollo de las obras con el propósito de entregarlas en los plazos programados para su terminación y con la calidad correspondiente. Con imágenes de Carlos Hernández para Reseja Informo, Eduardo Hernández.